La doctora Marta Fernández Sí, podrían decir que yo me haré cargo de la causa evidentemente con algunos otros profesionales, que soy defensora en la causa tablada y bueno, Gorriana Merlo ahora es un detenido más en la causa tablada, yo soy defensora de los 21, de los 20 primeros de Ana María Sibori y ahora me haré cargo de la causa de Gorriana. ¿Usted se hace cargo directamente por carácter transitivo o porque directamente se lo ha pedido por algún intermedio Gorriana Merlo? Mire, no hemos tenido comunicación ninguna, se imagina que con la furtividad con que fue hecho el procedimiento, que realmente es sorprendente porque no se sabe cómo se ha realizado ese procedimiento. En pocas horas lo han sacado de la jurisdicción mexicana y lo han traído a la jurisdicción argentina, imagínese que nosotros no hemos tenido ningún tipo de comunicación. Bueno, se sabía que era buscado Gorriana Merlo, ¿no? Sí, por cierto, que era un perseguido político lo sabe el país. Sí, ¿usted cree que es un perseguido político? Cómo no, no me cabe ninguna duda, como creo que son presos políticos los presos de la tablada. ¿Y cómo se fundamenta esto, doctora? Cómo se fundamenta la actuación de Gorriana Merlo a lo largo de toda su historia, ha sido una actuación política. En el año 70, en la década del 70 formó parte de la generación del 70 que luchó por la legalización de Gorriana Merlo, es decir, terminar con sus causas pendientes. Así que es absolutamente normal que yo me haga cargo de esta causa, como me imagino que me acompañarán otros abogados que tradicionalmente han defendido causas políticas. ¿Qué es lo que va a ser primero, doctora, entonces, ahora? Y bueno, lo primero que tengo que hacer es ir al juzgado, tomar conocimiento, la incomunicación continúa. No he podido comunicarme con su señoría. Con la doctora Douglas. Con la doctora Douglas, la doctora Douglas está sumamente ocupada, no me he podido comunicar con ella. De cualquier manera, también quiero manifestar mi extrañeza por el alojamiento de Gorriana en sede militar, ¿no? Realmente no es lo habitual en democracia. Hay un órgano especial para estos casos que se llama la División de Protección del Orden Constitucional. Y bueno, era el lugar donde teóricamente tendría que haber sido alojado. Bueno, dialogábamos con el brigadero Antonieti y nos comentaba esta mañana que era una decisión que habían tomado con la jueza. Sí, sí, de cualquier manera la haya tomado el brigadero Antonieti. No, no, habrá sido la jueza en este caso. La jueza la ha tomado, lo mismo me sorprende. Tengo derecho a la sorpresa, porque no es lo que entendemos que corresponde. Pero bueno, yo hablaré con su señoría, manifestaré lo que deba manifestar. ¿Usted es optimista en esta situación que se plantea o no? Porque me da la sensación que está como escéptica, ¿no? No, escéptica en qué sentido, no. No, como... No, la verdad que el juicio que se le siguió a los 20 presos políticos de la tablada no fue directamente como para tener las mejores expectativas con respecto de cómo se va a llevar adelante, cómo seguirá este juicio a correrán. Lo veo complicado. Lo veo complicado, por supuesto. Lo veo complicado. Además, las actitudes han sido realmente... No es un... Piense que ha provocado una reacción en el poder político. Ha hablado el presidente por radio, por televisión, refiriéndose al caso. Bueno, habrá que confiar en que puedan con todas estas presiones los que los juzguen ser imparciales. Pero sin lugar a duda hay una enorme presión política y hay una decisión política bastante fuerte en el sentido de la condena a correrán, ¿no? Confío... Mi confianza fundamental es que funcionen los resortes de la democracia, que funcione la independencia del poder judicial y, bueno, este... Pero le doy... Así como tengo esa confianza puesta en que la democracia funcione y funcione la división de poderes, también le expreso mi preocupación por toda la presión política a los que se verán sometidos, los que tengan que juzgar. Bueno, va... A pesar de que está incomunicado en estos momentos, va a tratar de hablar con gobernador Merlo, ¿no? No, no, yo no puedo dialogar mientras la... O buscar el diálogo, obviamente, ¿no? Cuando la... Mientras la jueza... Mire, jurídicamente, mientras la jueza no le levante la incomunicación, yo no me puedo comunicar con él. Y la jueza levantará la incomunicación después de que lo haya instagado. Es decir, estos son los pasos. Se dice... Ya le digo, me guío por trascendidos, que la jueza lo indabaría mañana. Correcto, esas son las informaciones que hay en este momento. En ese momento yo podría tomar contacto, presenciar la indagatoria, y bueno, y a partir de ahí se verá si la jueza levanta la incomunicación a partir de la indagatoria. ¿Gorreán se puede negar a la indagatoria? No, lo que... Hay un derecho constitucional, que es negarse a declarar, negarse a declarar, y por cierto, esto no implica presunción en su contra. Correcto. Y ahí sí usted podría dialogar con él después. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Durante todo este tiempo nunca dialogó con él usted, mientras estuvo fuera del país? Me parece que la pregunta es absolutamente... carece de... No, no, le pregunto porque es una curiosidad que puede tener mucha gente, ¿no? Obviamente si usted ahora toma el caso y es defensor, ¿nunca quizás se comunicó por alguna duda jurídica? Usted es una persona y la podría haber asesorado. Yo... No, 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 no me parece una pregunta, me parece normal, una pregunta normal. Es una pregunta normal, pero eso pertenece a... Está bien, si no... Usted se recibe el derecho a contestar, no hay problema, es una pregunta que, como la hago yo, es el sentido común de mucha gente, que quizás tuvo comunicación o no, nada más. Claro, pero esto perjudicaría los... Perfecto, usted se recibe el derecho a no contestar, doctora, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Doctora, le voy a pedir, por favor, si puede quedar... La voy a despedir yo, del aire, le voy a pedir, por favor, si puede quedar 10, 15 segundos en línea privada, ¿eh? Ok. Gracias, muy amable, ¿eh? Gracias, muy amable.